¡Suscríbete al canal! ¡A ver! ¡Gritos y aplausos para ver a Picolín! ¡Y ahora con ustedes, mi carnal! ¡Rico, rico! ¡Picolín! ¡Fuerte el aplauso! Y con estos pinches aplausos piensan que va a venir el pepejo ese. ¡Te toca, manito! Un aplauso para el Cindy. ¿Por qué Cindy? Sin dientes, ¿no? Un aplauso para el Chicolín que van a mandar fuerte a las palmas, mira, qué bonito. Señores, vamos a comenzar con la diversión. ¡Te amo! ¡Te amo! ¡No, no quiero! ¡Te amo, Chicolín! ¡Ya habla! ¡Ya tú! ¡Te amo! ¡Fíjate cómo habla! ¡Te amo! ¡Sigan tragando leche en la conazupo! ¿Cómo te llamas? Luis Antonio Ramírez, Ramírez, Treveño, Pazeluela, Usta y el Señor. ¿Sabes cómo habla? Parece que tú vino el lindo gatito. Un aplauso para el jovenazo. Luis, mi tocayo. Yo me llamo Juan. Échale ganas. Esa o me cae bien, porque mira, bien me ven a ese cotorreo. Y nunca le ofenda a nadie, qué bonito. Pero ya cállate, hijo. ¿No te he callado? Yo también te he callado. ¿Tú también te has callado? ¿O los dos estamos callados? ¿Pico de ser a los dos? ¿Ok? ¿Don Gato? ¡Ay! ¡Qué bonito! Me gusta cotar con la gente. ¿No te callas? Es que habla rechistoso. ¡Qué bueno! ¡Salud, salud! Tiene aguas con el COVID. Es moquillo. ¡Eh! Tengo moquillo. Tiene moquillo. ¿Qué si se lo sacas? Margarito, sí. ¡Qué buena onda! Canalito, ¿cómo te fue? No es mucho. No es poco. Pero gracias a Dios, es una moneda que no traía. Le da un fuerte aplauso a mi canalito. Él es cuadrín, cuidado de la cuadra. Fuerte las palmas. Gracias, damas y caballeros. Es una moneda que yo no traía. Esta moneda era tuya. Mañana va a ser de Coppel. Sí, porque le daba un chingo de dinero. Pero gracias, quédate bonita en esta presencia, con este canalito, que es bien viral, bien conocido y es un buen payaso para todos ustedes. Recibanlo con un fuerte aplauso. Él es rico, rico. Picolin, fuerte el aplauso. Gracias, hermanito. ¿Son hermanas? A la chingada, aquí puro católico. Ahí va el don Chapetín, con su bolsita y la de mandado. Bienvenido, señor, bienvenido. Antes de empezar con mi show, quiero que dices un fuerte aplauso a una amiga que nos visita de fueras. Mi amiga, ¿de dónde vienes, mi amor? A Haití. ¿Hablas español? Poco. Para que vean que esto de show se va a poner negra la cosa. Aquí no somos racistas. Aquí todos somos lo mismo. Hola, mi amigo. Hola. ¿De dónde estás? ¿A Haití también? ¿A Haití? Vamos, vamos. No, mami. Dos chocoroles en una bolsita. Bienvenido. Pásale, güero. Pásale, güero. Muy bien. ¿Speak español? Yes. Yes, bienvenido. A portugués. A portugués. Bienvenido. Inglés. All right. Español. Yo mucho, yo mucho. Sí, sí. Yo soy de aquí, sí. De aquí soy. Ah, güevo. Sí, sí, sí. ¿Cómo te llamas, mi amor? Olguín. 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 Qué isqui. Qué isqui. Qué isqui, isqui. Ah, no, estos de mis carnales los he trampado. Bienvenidos a México. ¿Son novios? No, un chiquito. Tengo 27 años. ¿Está chiquito? Sí. Pero, pues, qué sabroso. Pero, pues, qué es chiquito. Ah, es tu hijo. Ay, no, tampoco. Dejo madre a la... Es como tu hijo, los dos. Yo me estoy chingando tu nieto, del mismo color. Bienvenidos a México, mi amor. Hermano, bienvenidos a México. Y la verdad, aquí no somos racistas. No somos como Estados Unidos. Ay, no. Otros países. Aquí en México somos hermanos. Yo soy católico. Sí, sí, sí. Eh, ¿te gusta México? Más te vale, pues, porque aquí están echando clarasol ahorita, eh. Sí te gusta México. ¿Tienes novio? Ya. ¿Aquí o allá, en Haití? No, en Chile. En Chile. Ay, me remuerde la conciencia, Dios. Ahí dejan, ahí dejan, porque algo está agarrando. Mi amor, ¿cómo se llama tu novio? Como Garben. Garben. O sea, como Garbanzo, Garben. En inglés, Garben. Como Mackenzie. Mackenzie, esa mamada, Mackenzie. ¿Tu novia? No. No tienes. No, tú. 16. ¿Qué chingas tiene? Tiene 16. Yo como 25. Sí, sí, sí. No, años. ¿Tu edad? ¿Qué pensabas? Bájate, cubrebocas. Bájatelo. No, póntelo, póntelo. Vente para acá, vente para acá, mi amor. Mi amor, carnal. A huevo, ¿qué, qué, qué, qué? Dicen que los negros viven lejos. Hasta Haití. Bienvenida, mi amor. ¿Te gustan los hombres mexicanos? Más o menos. ¿Te gusta la mujer mexicana? ¿Qué? ¿Que sean borrachas? En Brasil se usa mucho. ¿Eh? En Brasil se usa mucho. Ya ves que en Brasil están muy dulces y mucho. Sí, sí. ¿El macho mexican men? ¿You like it? ¿No? Bueno, los machos... Payasos. ¿Tampoco te gustan? Ni pedos, Atenas. Me estoy sacudiendo. Quítate la mano de que me ponen nervioso. ¿Eh? ¿Qué te gusta? ¡A huevo! Hermano, es puro cotorreo México. ¿Sale? Aquí la gente le gusta el despapalle. El desmadre. ¿Quieres ver que le gusta el desmadre? Dile, hola a todos. Hola a todos. No. Sí, dile, putos. No. Sí, tú no te metas. No se vale mano negra. Bienvenidos a México, hermanito. Mi casa, penhouse, mío, my house. Antena, wifi. Para celular, wifi, internet, wifi. Ándale, wifi. Eso, wifi. O sea, el p***o soy yo. Sí, sí, sí. Es wifi, wifi. Esa mamás que ahí ponen wifi. Sí, sí, sí. Yo p***o. Yo, yo, yo. Yo p***o. Sí. ¿Eh? Ah, sí. No, esta van a ver que van. Les voy a hacer clarasol. Carnal, esto que queremos gente que se venga a divertir. Aquí puro grosería, no grosería, doble sentido. Es puro desmadre. Porque mucha gente viene de fuera así. Ay, ave maría purísima. En serio. Te metes a la iglesia, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Sales de la iglesia, tú tuviste la culpa, hijo de tu pinche. Así la hace. ¿Sale? Hoy vamos a hacer un cotarreo con ustedes. La charla es madre. Pero quiero que se sienten para que descansen tantito. Un favorcito. Recórranse un poquito a ver los que no cooperan a la chingada. ¿Con quién vienes, mi amor? ¿Quién es su amiga? ¿A ustedes tres? ¿De dónde son? ¿A Haití también? ¿De El Salvador? ¿Quién es de El Salvador? Hija, mi paisana. Yo soy de El Salvador y Guatemala. Las seis aquí en el centro. ¿Quién más viene? ¿Tú de dónde eres, hija? Guatemala, no. ¿Y tú de Guatepeor? ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde vienes? ¿De El Salvador también? Mira, Salvador, Haití, Guatemala, Oaxaca. ¡Brasil! ¡Oh, Brasil! ¡No mames chingón la de brasileiro allá! ¿Cómo bailan acá chingón? Yo no... ¡Tamba! ¡No, sin más el de El Rey León! ¡Ah, Zamba! Yo otra vez petejo. Yo petejo otra vez. ¡Sí! ¡Sí! No se va a alejar. Tú, espérate, espérate. ¿Eh? No, irrealití, ¿no? Porque tú hablas inglés, ¿no? O sea, que chinguen a su madre que no sé hablar inglés. ¿No? ¿Entonces cómo? En español, dímelo. Es porque, bueno, tú hablas inglés. Y eso lo sé. Bueno. Es un poco... Eres pendejo. ¡No soy pendejo! ¿Verdad que no? ¡No! ¿Qué soy? Un payaso. ¡Qué bole! ¡Qué bole! ¡Este sí me conviene! ¡No que otras! Que dicen que sí soy pendejo. Me dijo pendejo. Me dijo pendejo. ¿Verdad que me dices pendejo? Sí, no, no, no. No, no. Por eso, por lo que te mando a revelar. Síntate, mi amor, para que veas el show. Déjala ahí ahorita. Mi amor, mi carnal, siéntate allá. Mira qué bonito. Señor, en paz, descansa y arrímese. Si van a caber en el p***o panteón, que no quepan aquí. La huevo, era pura chamacada ahí. Por eso quiero gente, fíjate. Desde Haití ven a México, Torreo. El Salvador. Es bonito. Dale, es un puerto. ¿De dónde? Guatemala. ¿Quién más viene de fuera? ¿Quién más viene de fuera? No se dejen humillar, señores. ¿De dónde? De... ¡Chinga, tu marquita! Toluca, Toluca. Catepec, no mames. ¿Quién más viene de fuera? Toluca. ¿Eh? Veracruz. Puebla. Guerrero. No, así queremos la gente chingonas. Voy a buscar muchas naciones para atarlas para acá. ¿Eh? Del panteón. ¡Qué bonito! ¡Hinche viejito del panteón! Y el otro, soy su vecino. Hablando de panteón, fíjate lo que acaba de pasar. Apenas vine de Puebla. ¿Quién vive en Puebla? ¿Quién vive en Puebla? Ya en Puebla, canadá. Veracruz es un desmadre. Hay un pinche panteón. Enfrente de una cantina, ¿sí o no? Pinches mamadas. Un panteón enfrente de la cantina. Y en la cantina dice, ahí me la te doy, dice. Aquí están los que tienen que estar chingón. A la madre. Y los del panteón no se quieren quedar atrás y dice. Ponen su letrero. Aquí están los que estaban enfrente. En el pinche. Dije, en mi sombra. ¿Quién, mi amor? Pichur, capiche. Vídeo. Fílmale, fílmale para que me lleves allá. ¿No tienes cámara? Chingada, mami. Jodido, estaba, ¿sabes? En el panteón hay un chingo de cosas, ¿sí o no? Hablamos de los gorditos. Mira, señor gordito. Bienvenido, señor. Levanten la mano los gordos. Eso. No nos nieguen. Tú, pedo, también estás gordo. Mira, tú no estás gorda, mami. Tienes pura manteca, pero... Hablamos de las gordas. Pinches viejas gordas, mariposa. Quienes hecho un pedo. Qué chingueve que está. Ríete. Voy a cotorrear. Y mi amiga, la güera, que está aquí para echar... Es que estoy trabajando. ¿Cómo se le ocurre? Sí, vieja marihuana. ¿Y por 10 pesos? Vale, tómate la fútica. Son 20 para que salga así. No, 20 para acá, mi amor. Mira, qué bonito. ¿De dónde vienen? De Iztapalapa. Al tiro con las carteras. Rápido, que no estoy de estatua. Férense mucho, qué guapas, ¿eh? Las engañé. Pero fíjate, así me ocupé la señora en paz descanse. También viene a cotorrear. Aquí queremos gente divertida. Levanten la mano, ¿quién ya me conoce? Lárguense. ¿Cómo hacen lo mismo? Díete, por Dios, ¿te gusta la risa, hijo? A eso vienes. Tú desaménsate. ¿Te gusta la risa? Gracias. Jefa, ¿le gusta la risa? Gracias. Jefe, ¿a usted le gusta la longaniza? Eso es lo que queremos. Hoy en día, mucha gente, venimos amargados. ¿Qué es lo que está pasando en otros países? Hay guerra. Hambre. ¿Sí o no? Yo cuando era pobre, bueno, sigo siendo pobre, pero cuando era niño, como el niño, mi madre era bien pobre, tan pobre. En serio. Que ahí ni comíamos, no teníamos que tomar, no teníamos luz, no teníamos ni madres. Mi madre para comer, comíamos a la carta. El que sacaba al asco, mía, los demás se quedaban con p***os. En serio. Mi mamá nos dibujaba unos botones aquí. Los culores cuando nos los cosía. Una vez llegó un señor y me dice, picolín, se acaba de morir el vecino. Dije, no mames. Y mi mamá, vente picolín, vamos a comer gratis al velorio. ¿Por qué mamá? ¿No ves que dieron que esa galleta ese café? Dije, bueno, pues chingue su madre, vamos, ¿no? Llegando al velorio. Ahí vimos a la señora. ¿Por qué te fuiste, hijo mío? ¿A dónde vas? Allá no hay agua, no hay luz, no hay que comer. Y mi mamá, rápido, en putiza, vente picolín, vámonos para la casa, porque a este p***o lo van a mandar a la casa. No, no entendieron. En el pinche metro. Levanten la mano, ¿quién viaja en metro? Todos viajamos en metro. Bueno, ustedes jodidos. Yo puro taxi. Pura Uber. Pura esa mamada del Uber. Ya ves que llevan un celular y dicen en la aplicación que se llama, ¿cómo se llama para que te lleven a donde van? GPS. Esa mamada. Ahí pones tu GPS. Voy para Cuernavaca. Y sale una pinche vieja mamona y enojona. En lugar de destino quedan 20 metros. Si no te gusta, ¿para qué chingate metes a hablar al celular? ¿En serio? Para todos los que van, pones el GPS y te lleva. A ver, ¿por qué no ponen un GPS para hacer el amor? Que pongas GPS. ¿Cómo no, hijo? Si se puede, papi. Pones GPS para hacer el amor. Y ahí te va a aparecer. En 20 centímetros bajas la mirada. A la izquierda está la bubi derecha. A 20 centímetros a la derecha, a la izquierda, está la bubi izquierda. Baje la mirada y chingue ese chocomil. De la vuelta, Pancho Pantera. En serio, a dos cuadras. Bajando la bajada. Está el estacionamiento. Meta su buggy buggy. Esa mamada. Para todos quieren encontrarle. ¿Sí o no es cierto? ¿En el pinto? ¿Usted ya lo hizo? Dice la jefa, no mames, la acabo de bajar. ¡Pinche pelo! Y luego no había pavimento. No, jefe. Usted tiene pinche idea. A jefa. Yo tiene idea descabellada, en serio. Pero, espérame, déjame ver qué me espera el destino. A ver, a ver. A la mar, muchayote. En el metro. Tenga cuidado en el puto metro. No, son bien encajosos. En el metro, cuando sube un niño. Se echa un pedo. Pedo no es grosería. Cada quien le echamos un pedo. ¿Sí o no? ¿Alguna vez se echa un pedo? ¿Sí o no? ¿Jefa, se echa un pedo? Claro que sí, jefa, ni modo que venga clausurada esa madre. ¿Ese echa un pedo? No. Con razón se puso negra de que no. Un pedo. Todos nos echamos. ¿Cómo se echa un pedo de un niño chiquito en el metro? Un pedo de chava de 15 a 20 años. Los pedos de las señoras. Ah, pero aguas. Aguas con los pedos de las abuelitas. ¿Cómo se oyen, papá? Ah, no se hagan, p***. Ah, no se hagan, p***. Esos se oyen así. No se oyen, pero cómo arden los ojos, yo no. Hasta el niño más pequeño, no mames, respiren parejo. Por Dios. Más mujeres. ¿Verdad que en el pinche metro es una otra masajeada? Si no me crees, súbete a las 6 de la tarde, la hora pico. De aquí a Pino Suárez. Súbete. ¿Y la mujer cómo entra en el metro? ¿Voy a pasar? Sí o no, cuidándose. En eso yo vi dos señoras. Que se pararon aquí. Otra de este lado. Y dos güeyes de cada lado. Uno de cada lado. Y la señora de acá dice, a la madre. Y le pregunta a la otra. Hermana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pregúntale al de atrás si sabe cantar. Dice, ah, chinga, ¿por qué sabe cantar? Sí, hermano, porque el de acá atrás sabe tocar. Tengan cuidado. Las que se la saben en el p*** metro son las abuelitas. ¿Verdad, papá? Esa, como ven que ahí no mames, agarra una p*** bochota de horrorán. Saca una p*** aguja. Quita el p***. Ahí les va, ahí les va, ahí les va, ahí les va. Y las otras más culeras, las abuelitas, se van un p*** costal. Con un p*** costal, llena de nopales. Y ahí van, quítate el p***. Agua con los huevos, aguas con los huevos, aguas con... No, no entendieron. Mi amor, ¿tú viajas a hacer metro, hija? ¿Verdad que el p*** metro es una masajera, hija? ¿En serio, sí o no? Una vez me subí yo, y no, y empiezan huella de arriba. Dije, la madre. Y el otro. Digo, ahora el culero, soy hombre. Y me dice, pues aguántate, pego. Neta, por Dios. A mí me gusta cotorrar en el metro. No, la otra vez en la madre. Me pongo, ya ves que le pincha metro, se cierra ni siquiera uno así. Me alcanzo a meter, me volteo, se mete una chava. Y yo me pongo así. ¿Cómo me agarro? Dice, la madre. Con una mano agarrándome ahí. Y me dice la señora, agárnese bien, puchín, que es su madre. No mames, no entienden. Me dan ganas de pararlos aquí enfrente, hincarlos, abrirles el p*** cerebro y echarles una p*** miada. Ríanse, por Dios santo. Mucha gente nos reímos, y lo que serían más son los niños. Los niños saben más que los gente grande, ¿sí o no? ¿Verdad que sí, hijo? ¿Sabes de sí, lo serías? Pues pasenme una, no, un chingue, no mames. También, tan como mi hijo, mi hijo picolín, yo me dice, picolín, picolín, papá, papá, quiero ver Pepa. Le digo, yo también, pero no te duermes. Ahora, le ponen Pepa a una marrana y es rosada. Ya mamá. Y me gusta que trabajemos con la mujer, porque la mujer aguanta más que el hombre. ¿Sí o no qué va? Mamá Coco, ¿sí o no? ¿En serio? ¿Quién aguanta más que el hombre, la mujer? La p***. ¿Quién aguanta más, señor, hombre, la mujer? La... Van dos. ¿Quién aguanta más? ¿El hombre, la mujer? El jotito. El jotito, p***. Bueno, sí es cierto, aguanta más el jotito. ¿Pero quién aguanta más el hombre, la mujer? El hombre, no mames. A ver, aguante lo que ella le entra. ¡Y a la señora! ¡Y duele! Yo no me meto con las viejitas. ¿En serio que no? ¿Me llevan al bote? Me llevan al bote para andar excavando ruinas. Usted no se emocione, señor Raúl Velasco. No se ha razón. ¡Ah, no! ¡Usted es el de los 15, hombre! Pero ve, el señor se emociona. Pues ya no puede, el señor ya está grande, no mames. Él en vez de que se nos venga, se nos va. Levanten la mano los novios. ¿Quién tiene novio? ¿Quién tiene esos novios? ¿Quién son novios? ¿Quiénes son novios? ¿Quiénes son novios? ¿Ustedes dos son hombres? ¡Ah, ah! ¿Qué pasó, hija? ¿Cuánto llevan a novios? Un año, felicidades. ¿En ese año ya o te van a... Ya, a huevo, sí. No mames, hija. Esos pinches dietotes. ¿Qué pedo? Ten cuidado, no te lo voy a arrancar, güey. Vas a ir mis salchichas. Tengan cuidado. Tengan cuidado los novios. ¿Son novios? Ten cuidado, carnal. ¿Ya se casaron? Ni te cases, güey. Cerciórate a que sea virgen. Yo me iba a casar hace tres meses. Me dijeron, picolín, no te clases. Cerciórate a que sea virgen. Le digo, no mames, ¿cómo le hago? Dice, no seas perro. Lleva a tu vieja a una alberca. Encuérala. Métela. Si sale una burbuja, es virgen. Si salen dos o tres, pues ya pasó un camarógrafo. Dije, va, que me llevo a mi vieja, que la encuero, que la meto al mar. Puta madre, ¿para qué lo hice? Esa madre parecía cancelser. Si ríete, pendejo, va la tuya, hasta buches va a ser. No, no te ofendas, no te ofendas. No te desayas que de onda. Siempre agarramos un perro. Mira, así me gusta. ¿Qué te pasa en mi pantalónica? ¿Qué es el güey no en la tina o qué pedo? Pero ve, así me gusta el desmare. Te voy a decir por qué. Yo vengo triste y así cotorreo. Calamardo, arrímate ganar. Tú, perro de verde. Arímate ganar. Así me gusta, como Barney. ¿Verdad, gordo, Barney? Barney es un dinosaurio que vive en mi cabeza. Cuando se me enchueca, ese güey me lo endereza. Señores, voy a dar tu anuncio. Último, porque me tengo que ir. Les informo, picolín, se va a dar a la meda. Voy a trabajar en frente. Bueno, por eso míntenme a todos. ¡Una, dos, tres! ¡No, no, pero que se oiga bonito! ¡Una, dos, tres! ¡Gracias, señor padre! Ahora, chingue su madre que me lamentó. Y tú, doble, p***, güey. Porque dije, sí, me he consilivido. Y ese güey como no puede. ¡Venga, tu madre! Ayer estuvimos en Semana Santa, ¿sí o no? Estamos en Semana Santa. Ayer crucificaron a Jesús. Antier, antier. Antier lo crucificaron, pero... Iba a hacer el paro al güey, pero... No pude ir a hacer el paro. Pero él tuvo la culpa. Él tuvo la culpa. Porque se pone a jugar volados el güey con... Con el barrabás de este, Judas. ¿Qué pides, cruz o cara? Jesucristo pidió cara y cayó cruz. Tú, órale, p***, ahí vas. De todos sacamos chistes. Mucha gente dice, ¡ay, no, no mames! De toda tragedia. ¿Qué pasó? En el 85 apenas tembló, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo estaba con mi vieja duro y duro. Me dice, picolín, qué rico te mueves. Le digo, p***, está temblando, vámonos. Dice, ¿ay, por qué no tiembla a diario? Señores, si te está gozando mi cotorreo, no más, me lo sabré con un fuerte aplauso. Fuerte las palmas. Y te pido un favor. Levanten la mano. Hay dos personas que cumplen años hoy. ¿Quién cumple años? Por favor, ven, mi amor. Por el hija. Rápido. ¿Uno más? Por favor, que pasen. Que pasen, por favor. ¿Cuántos años cumples? Dije, años, no centímetros. ¿Quién más falta? Mi papá mañana. ¿Mañana tu papá? Que venga mañana. ¿Tú también cumples? Me falta otra persona. ¿Hay un niño más? Pásenmelo, por favor. Ven, papi. Corre, hijo. Hazle a casa de tu padre, ven. ¿Usted que ve cumple dos años? Pero de muerto. ¿Ya son todos? Ok. ¿Por qué los hice pasar? Porque a mí me da gusto. Que me dijo el papá del niño. Y la chica también, su mamá. Sí, tu mamá. Que cumplen años y quisieron festejarlo con un servidor aquí en la Alameda. Yo no sé quién para que vengan a festejarlo, pero les da orgullo estar conmigo y para mí más. Yo ni los conozco, soy gente, pero vienen a decirme, picolín, es mi cumpleaños, yo no quiero nada, pero quiero estar con ustedes. Mi amor, gracias. Que Dios te bendiga. Papi, señor, para allá queda el panteón. Deja que vaya, deja que vaya. Y esto se llamó Los Años Pasa. Gracias por ese entusiasmo, gracias por esa preferencia para tu servidor. Mi amor, gracias. No me vais a morder. Mejor deberías de vender. Feliz cumpleaños, cuídense mucho, bendiciones. Yo quisiera traerles un pastel, quisiera traerles algo. Pero la verdad, avísenme, cuando tengan cumpleaños, avísenme antes para festejarlo. Pero no se preocupen. ¿Algo le van a hacer al niño, señor? ¿Ahorita no? No te esperes un regalo. No te esperes nada. Espera que tu papi y tu mami te quieran mucho y te abracen. Es lo mejor que te puedan regalar. ¿Sale? Lo material de ahí viene. Pero también es de tu papá que no se haga p***jo. ¿Sale? Es cuando estaba niño, si le regalaron. Mi amor, ¿qué le van a hacer a ti? No sé. ¿Qué le van a hacer a la chica? ¿Cómo se la tomé? Ah, culera. Si yo aquí los presento, ustedes van a ir a tragar. Y picolín pura madre, ¿no? Bueno, cuídate mucho, chica. Si te sobra algo de que comas, me lo traes. A mí me vale madre, ¿sale? A mí no me importa. Y si quieres, los invito yo. Los llevo a Sambor. Allá afuera, aventácolas de canasta. No, a ti no te invito porque agarras todo. ¿Qué te van a hacer, hija? Me van a invitar a comer. ¿Van a ir a comer? Ay, papi. Suerte, hija. Chingate todo. O sea, que no deje nada de comida, no sean culeros. Cuídate mucho, bendiciones. Regalé un fuerte aplauso para los tres. Fuerte las palmas. Ya, la chingada. Tú vas ganando, hija. Ella me cae bien porque no habla de dientes para afuera. Señores. ¡Hello! ¡Hi! ¡Hello, my friend! ¡Chavi! ¿Viste ese güero que no me quiso hablar, hija? Es americano. Culero, es culero. ¿Por qué no me habló? A ustedes los quiero, mi amor. Cuídense mucho, ¿vale? Ahorita que te vaya. Ella, aparte de ella, es maga. En la noche desaparece. Ríete que no te veo. Fíjate que color tan bonito. Ese color es bonito. Yo también soy negro. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué? Ella, ahora, quiero ver, quiero ver. Y dice, güerita, no, no, si supieran, quieto. Yo, yo cuando voy al baño no me la sacudo, la pateo, chico. Yo no voy, la mando, sobres. Jefa, a usted todo se le va en risa, ¿verdad? Esta vieja se mete algo grueso y no es droga. Pero así me gusta la gente desmadrosa como ella. Gracias, madre. Dios me la bendiga, ¿sale? Qué viega marihuana. Señores, házmelo saber. ¿Quién de Marco Torreo lleno? ¡Sí! ¡Vámonos más, desmadre! Regala un fuerte aplauso para Producciones Genuán. Genuán. Somos dos, somos dos. Aquí son Producciones Genuán y allá son Genuán. Es el que nos atañe a nosotros, nuestro patrón. Dale un fuerte aplauso para él. Fuerte las palmas, mi carnal. Y que todo salga bien, hermano. Échale ganas, todo con fe. Todo es solución. Recuerda que no es un misión para la muerte. Los demás vienen camino. Vámonos, cuídense mucho. Bendiciones. Vámonos. 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 ¡Suscríbete!